Tienes un regalo de Navidad. Cuídate. ¡Eh! Cuidado, no golpéis esa caja, chicos. Contiene una joya levemente empañada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wallside! La llenaré de salmones y te la enviaré de vuelta. ¡Ja, ja, ja! No has tenido nunca la sensación de que te querías marchar y al mismo tiempo te querías quedar. Sherry, llevaban ahí a... Tú lo has dicho. Tienes el campo libre y cuentas con mi bendición. ¡Oh, vieja malvado! ¡Envíame una pajarita de vez en cuando! Maggie, mi sombrero y abrigo, por favor, me marcho a Nueva York. No discutas, traidora. Haz lo que te digo. Sí, señor Whallside. ¡Sara! ¡John! Maggie, quiero pedirte perdón por... No te preocupes, Bert. Hay un ligero cambio de planes. La Sheldon se ha marchado con destino desconocido y voy a encargarme de que Sherry le dé tu obra a Cornell. Maggie, ¿les gustaría venir a Nueva York a trabajar para mí? ¡Esto es un escándalo! ¡Nos encantaría! ¡Ah, gracias, Maggie, cariño! Señor Whallside, mi cocinera y mi mayordomo llevan a mi servicio más de diez años. Les colmuto la pena. Y si usted y su marido vienen alguna vez a Nueva York, pueden venir a cenar a mi casa si estoy en la ciudad. Oh, señor Whallside, ¿está muy ocupado? Sí, estoy muy ocupado. Si va usted alguna vez a Nueva York, intente localizarme. Sí. Adiós, corderita mía, te quiero muchísimo. Sherry, eres maravilloso. Tonterías. Adiós, Jefferson. ¿Cuántos problemas has causado? Adiós, señor Whallside. Adiós, señor Stanley. Me gustaría recibir la noticia de que su hija se ha casado con su novio y que a su hijo se le ha permitido dedicarse a su vocación. Oh, si no... ¿Y qué pasa con los pingüinos, el pulpo, la foca y el resto de sus enseres? Son suyos, señor Stanley. ¡Feliz Navidad!